El intercambio vial La Yurá es una mega obra que conectará los municipios de Envigado e Itagüí y reducirá los tiempos de desplazamiento vehicular. El proyecto inició su construcción el pasado 24 de junio y tiene un plazo de ejecución de 20 meses. Esa obra del corredor vial de La Yurá es muy importante para el municipio de Envigado ya que permite una mejor movilidad en nuestro municipio, generando un nuevo acceso al municipio. Actualmente el municipio de Envigado solamente tiene ingreso en nuestra jurisdicción por el puente Simón Bolívar, donde presentan grandes congestiones. Este puente es fundamental para todas las obras también que el municipio está ejecutando en lo que es el mega plan vial de movilidad. 11 obras que se articulan a este gran proyecto. La obra tendrá cuatro puentes vehiculares y en total serán 6 kilómetros de construcción. El primer puente estará destinado a la ciclocaminabilidad y vinculará la ciclorruta de la Avenida Las Vegas con el sector de Villa Grande. Una segunda conexión vial que va en sentido Itagüí-Medellín inicia en la planta de tratamiento de aguas de San Fernando, cruza la estación Ayurá del Metro y la vía distribuidora y se conecta con la Avenida Las Vegas. Un tercer puente que va en sentido Itagüí-Envigado inicia en la planta de San Fernando, cruza el río Aburrá-Medellín y cae a la canalización de la Ayurá. El último puente que va en sentido Envigado-Itagüí inicia en la canalización de la Ayurá, pasa la vía distribuidora y el río y cae a la calle 85. Este proyecto también es muy importante en todo el tema de ciclocaminabilidad, o sea, no solamente flujo para los vehículos, no solamente obras para los vehículos, también están pensados para las personas que caminan en este sector. Acá está la estación Ayurá que también es muy concurrida por toda la comunidad. El área metropolitana del Valle de Aburrá realiza una inversión de 133 mil millones de pesos para este proyecto y hace una compensación de 2.237 nuevos árboles. Es un trabajo en equipo, coordinado, donde siempre hemos estado sentados en el municipio de Envigado, el municipio de Itagüí, todos los funcionarios de la Dirección de Infraestructura a los que quiero agradecer porque realmente ha sido un trabajo bien ejecutado, bien planeado, para poder llevar a su feliz término esta obra. ¡Gracias!